Hola, es Ibe de Jorama Skander y en el día de hoy vamos a estar hablando de la tercera parte de mis pasiones que son las velas artesanales. En el día de hoy vamos a estar aprendiendo a cómo hacer una velita en un molde. En la primera parte, quiero hacer un recuento, en la primera parte lo que estuvimos haciendo, ¿verdad? Fue hablando sobre las velas y conocimos los materiales. Y también hablamos del propósito, que para poder hacer una velita es necesario, ¿verdad? No tiene que ser obligatorio, no, pero es necesario, lo más recomendable, es que exista un propósito para tú hacer esa velita. Y de esa manera, pues yo entiendo, ¿verdad? A mí pensar que uno le da como que más cariñito a esa vela, como que le pone más empeño, más amor al hacer la velita. Y como son mis pasiones, pues el amor lo va a tener. Bien. Entonces, en la segunda parte estuvimos haciendo velas en un envase. Hablamos sobre la parafina, ¿verdad? Que la que estoy utilizando es parafina para moldes. Pero entonces, esa la utilizamos para envase porque es un poquito más sólida en la parafina. Y realmente ha funcionado de maravilla porque estuve utilizando una fragancia que es la de citronela para despejar el ambiente de mosquitos. Y ha resultado magníficamente bien. Así es que les recomiendo esa fragancia para eliminar los mosquitos del hogar y despejar la casa de mosquitos. Y entonces, en el taller, en la tercera parte de hoy, ¿verdad? Que es hoy. Esta tercera parte vamos a estar realizando una velita en molde. Quiero mostrarles los materiales. Y, ¿verdad? El material principal es el molde. Entonces, un molde quiere decir que si yo echo la parafina dentro del molde, el molde, la velita que me va a, cuando yo la desmold, cuando la caiquite del molde, que es desmoldarla, ¿verdad? Pues, la vela va a quedar de esta misma forma, cuadradita, que es como 4x4, más o menos. En los moldes tienen un orificio. Y ese orificio, ¿para qué sirve? Pues, miren. Este es prácticamente el espíritu de la vela. Una mecha. Y, si se fijan, es bien diferente a la mechita que utilizamos en el envase, que ustedes saben que se queda erguida, esta no, y tiene una chapita, pues, esta no la tiene. Este es algodón trenzado, es una trenza, es una mecha, se le conoce por pabilos. Otro de los materiales que se utilizan es este mold sealer, que es como un selladorcito, como una masilla. Y esta masilla, cuando yo coloque la mecha por este orificio, esta masilla va a estar tapando el orificio, para cuando yo eche la parafina bien caliente, no se me derrame. ¿Ok? Vamos a estar utilizando también tape. Recuerden el colorante, que tiene que ser con base de aceite, porque la parafina prácticamente es petróleo refinado y es aceitosa. Quiere decir que si el colorante tiene con base de agua, polariza, o sea que no van a unirse nunca y esa parafina no te va a coger el color. La parafina, pues, que vamos a estar utilizando, recuerden que el petróleo refinado es la de molde. Y también vamos a estar utilizando unos aditivos para retener más la fragancia y para que ese color que le demos a esa velita, pues, se vea más uniforme. El aditivo se le llama VIVAR. VIVAR. ¿Ok? Pues, este, ese aditivo lo vamos a estar utilizando. Más adelante les voy a mostrar la cantidad de aditivos que se le echa y todos los ingredientes que vamos a estar utilizando, todos los materiales, los vamos a ver próximamente. Y vamos para encima, ¿ok? Continuamos. Y aquí tengo los materiales para trabajar el ensamblaje de nuestro molde. Miren lo que vamos a hacer. Primero que nada, está el molde. Tenemos que cerciorarnos que ese molde esté limpio, como les había mencionado. Voy a echar un poquitito de aceite nada más. En la servilleta. Y voy entonces a limpiar el molde completito. Que no tenga polvo, que no tenga sucio. ¿Ok? Medir la mecha. Medimos la mecha. Miren, vamos a dejar aproximadamente dos pulgadas a cada extremo. Dos y dos. ¿Ok? Y cortamos. Dos pulgadas a cada extremo. Corto. Como les dije, mi molde es cilindro. Vienen otros tipos de molde, que esa va a ser otro tipo de elección, ¿verdad? Que vamos a estar haciendo. ¿Qué moldes voy a utilizar? ¿Y cómo va a quedar mi velita? Si es cuatro por tres de diámetro, pues entonces, saben ya que la velita aproximadamente va a quedar así. Lo que estoy haciendo es, introduciendo entonces esa mecha. En el orificio que tiene el molde, esa mechita la tengo ya ready. Y, voy a utilizar, fue algo aquí que se me pasó. Voy a mencionarles, voy a buscarlo, ok. Aquí lo tengo. Voy a ponerle un tape a mi mecha, ¿ok? Le voy a poner un tape para asegurarme que no se va a mover. Aquí está. Este tape no es muy bueno que digamos, parece, porque miren, no quiere pegar. Pero si tienen uno mejor, pues ustedes lo ponen. Y ahora, voy a estar entonces, colocando mi mold sealer. El morciler, mirenlo aquí, es como si fuese una especie de plasticina. La colo, lo coloco. Y esto va a evitar que la parafina salga cuando yo la esté echando caliente. Y luego, voy a coger, miren, de estos palitos de pincho, lo piqué para que no sea tan grande. Y aquí le voy a dar varias vueltitas. Y se supone que con el tape, con la ayuda del tape, le doy esas vueltitas. Y el tape lo que va a hacer es que va a mantener entonces esa mecha que quede lo suficientemente, ¿verdad?, erguida. Para que no se me doble la mecha ni nada. Pero el tape no me quiere hacer ahora el favor. Después voy a estar buscando otro. Y ahí tenemos, miren. Puse entonces, morciler, tape, y aquí tengo ya mi molde totalmente ensamblado, ¿ok? Así como hice este, voy a estar haciendo mis otros moldes. Porque voy a preparar varias velas. Y las velas van a ser de dos tonos. Ya mismo les voy a explicar por qué estos dos tonos. Pero hoy vamos a estar trabajando con un vaciado, que es hasta arriba. Y luego entonces, para el próximo video, les voy a mostrar el segundo vaciado. Sería de dos tonos. Aquí tenemos el molde. Ya, recuerden que ya lo ensamblamos. Y miren, lo tengo aquí metido en esta bandejita. Ustedes pueden conseguir la bandeja o cualquier envase que ustedes entiendan. ¿Por qué razón? Porque hay que prevenir. Este, ah, en estos momentos, tengo el morciler. La parafina va a estar bien caliente. Recuerden que les hablé de 140 grados, que está bien derretida. Y algo que les quiero mencionar. Hay unos aditivos que se utilizan para dar velas. En este caso es el B-Bar. Estoy utilizándolo aquí porque quiero que este color blanco natural se vea parejo. Y eso ayuda a que el color se vea bien parejo. Retener más la fragancia en la vela. ¿Verdad? Y eso es lo más principal. ¿Verdad? Es una de las razones principales. Eh, como les había mencionado, voy a estar utilizando pera con especies. Tengo aquí aproximadamente libra y media de parafina. Voy a estar utilizando pera con especies. Recuerden que les había mencionado que es una onza por libra. Miren, una onza por libra, un cuarto de taza. Son 30 ml, que también hacen una onza. ¿Ok? Que si no tienen entonces la... El envase para una onza, pues pueden utilizar un cuarto de taza de... De la taza de fragancia o dos cucharadas. Que también son 30 ml. ¿Ok? Dos cucharadas. Quiere decir que, miren, aquí como estoy utilizando libra y media de parafina, pues voy a estar utilizando una onza y media de fragancia. Lo voy a estar removiendo. La parafina está bien caliente. Para cerciorarme, ¿verdad? De no hacer reguero en mi mesa. Voy a estar utilizando esta bandeja. Puse una servilleta. Porque hay veces que los accidentes surgen. Y para prevención, pues yo utilizo entonces esta bandeja. Coloco el molde dentro de la bandeja. Y luego entonces voy a proceder a vaciar. Mi parafina que está bien caliente, con mucho cuidado. Vamos a vaciar esa parafina en el molde. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Como voy a estar preparando cuatro moldes parecidos a estos, pues voy a dejar entonces esta parafina para seguir entonces llenando mis otros moldes. El primer vaciado ya está seco. Ahora vamos a proceder a echar el segundo vaciado. Ya tenemos la parafina. La parafina tiene ya el color. El color y la fragancia. Recuerden que la fragancia se echa cuando baja bastante la temperatura. Estamos hablando de unos 70 Celsius, ¿verdad? Pues entonces, moví suavemente la fragancia. Miren, no recomiendo hacer esto. Lo voy a hacer ahora para que ustedes vean. Pero, es mejor moverla suavemente. Y ya vamos a ver por qué razón. Y es que dentro de la parafina se concentran unas burbujas. Se seca con las burbujas y eso le da una textura y una apariencia a la parafina diferente. ¿Ok? Así que movemos suavecito y evitamos entonces ese burbujeo dentro de la parafina. Aquí, entonces, voy a estar utilizando. Miren lo que voy a hacer y esta parte es bien importante. Voy a echar, tengo aquí cuatro moldes llenos. Cada molde tiene una cantidad diferente de parafina porque quiero unas velitas más altas que otras. Pero, este segundo vaciado, voy a intentar que sea parejo en todas las velas. ¿Cómo lo puedo lograr? Tengo que medir. Voy a utilizar entonces esta servilleta porque siempre, pues, si surge algún derrame, quiero que mi molde tenga aproximadamente una pulgadita de ancho de la parafina color olivo. Miren aquí. Quiere decir que voy a utilizar otro envase, otro saltencito, otra olla para dejarme llevar. Aquí aproximadamente le eché una medida de un centímetro. Y esa va a ser la medida que voy a estar echando en cada uno de los moldes. Un centímetro de parafina. ¿Ok? Vuelvo a la otra. Aquí se queda marcada. Se queda un marcadito, pues, voy a tratar de llevar entonces esa parafina hasta esa marca. En todos mis moldes. ¿Ok? Luego de vaciarlos todos, espero a que seque para poder entonces desmoldarlos. Llegamos al punto en que las velitas ya se secaron. Voy a proceder a picarles la mecha con una tijera para luego, una a una, irlas desamblando. Prácticamente le quito el mold filler. Acomodo la mecha, acomodo la mecha, la velita si se torna un poquito dura para sacar. Cojo el blower que viene para eso, más adelante lo vamos a ver y voy a tratar entonces de derretir un poquito la vela para poderla desmoldar y listo. Vamos a ver el resultado. Aquí tenemos nuestro producto final, la vela desmoldada. Si se fijan en la vela más grande, vemos la técnica, ¿verdad? El aditivo del V-Bar, en la parte donde está blanca, que es la de arriba, que fue la primera que se echó, pues el aditivo define mejor el color de la vela y en la parte que es verde, que fue la última que echamos, el último vaciado no tuvo aditivo. Si nos percatamos bien, aquí es que se muestra bastante, que el color no está bien definido. Esa es la función del V-Bar, definir color y retener mucho más la fragancia en la vela. Estas velas con el calor que hay en el hogar, pues no hay que encenderlas. La realidad es que aquí hay una fragancia, un aroma increíble de pera con especies en todo el hogar. Nos damos cuenta también que en la última velita, la más pequeña, yo le coloqué una cinta dorada. Quiere decir que estas velitas, pues sí, las podemos adornar siempre y cuando no las vayamos a encender. Si ya las vamos a encender, pues tenemos que retirar todo tipo de adornos para que no se vayan a quemar y puedan surgir accidentes. Hasta aquí, ¿verdad? Nuestra tercera parte de las velas, así es que los veré más adelante con trucos y diferentes estilos de velas. Vamos a trabajar velas en moldes y mucho más, porque como les mencioné, esto es una gama increíble. La vela tiene muchas fases, muchas parafinas, mucha materia prima que se puede utilizar para hacer velas y eso lo vamos a estar aprendiendo aquí en Joramas Candle, siempre versátil para ti. ¡Gracias!